Su relevancia y carácter estratégico como pilar básico del desarrollo de nuestro medio rural es el fundamento de la futura ley agraria de Castilla y León, cuyo proyecto aprobará la Junta antes del próximo otoño. Una norma que desde la consulta con todos los agentes del sector ha de prepararnos para afrontar los nuevos retos de un mercado cada vez más liberalizado y global y que constituirá el marco básico para la actividad agrícola y ganadera en la comunidad. La defensa de nuestros intereses ante la reforma de la PAC es una de las cuestiones clave en la presente legislatura cara a la aprobación de sus presupuestos y reglamentos para el periodo 2014-2020. Estos días, por cierto, son decisivos al estar previsto que se alcance un acuerdo político al respecto entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo. La fortaleza de nuestra posición de comunidad en la fase final de esta reforma y posteriormente para su aplicación dentro de España se sustenta en el acuerdo primero alcanzado con las OPAS y con Urcacil, así como posteriormente con el logrado en estas Cortes de Castilla y León. Defendemos de esta manera el mantenimiento sustancial de los fondos que actualmente reciben nuestros agricultores y ganaderos que suponen en torno al 30% de sus rentas. El apoyo a las personas que realmente ejercen una actividad agraria directa en el campo. La delimitación del número de hectáreas perceptoras de fondos. Una mayor flexibilización del componente verde de la PAC. El rejuvenecimiento del sector. La prolongación hasta el año 2020 del régimen de cuotas en el sector azucarero. La salvaguarda de los derechos de plantación de viñedos hasta 2030 y el fortalecimiento de las organizaciones de productores para un mayor equilibrio en la cadena de valor. Por otra parte, estamos empeñados en la completa ejecución del actual programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013. Hoy ya ejecutado al 70% del total previsto. Se trata de asegurar, en todo caso, las aportaciones puntuales de la Junta y del Gobierno de la Nación para su cofinanciación, de manera que no se pierda en el horizonte del año 2015 ni uno solo de los 723 millones de euros de FEADER comprometidos por Europa para el mismo. Dentro de las distintas líneas de dicho PDR, quiero destacar el dato de incorporación de jóvenes a la actividad agraria y agroindustrial en 2012, 1.007, que duplica el dato de 2011 y que supone el 25% de toda España. Un dato al que hay que sumar otras 600 solicitudes de modernización hasta destinar 55 millones de euros en ayudas exclusivamente para esas dos líneas. Gracias por ver el video.